¡SAN FRANCISCO! ¡Suscríbete a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos! Síganme en las redes sociales como Canal49Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. En esta ocasión vamos a acabar de analizar a nuestros rivales de la temporada 2021-2022 de los San Francisco 49ers. Ya revisamos a la división oeste, a la división norte de la nacional, a la división sur de la americana y ahora los rivales restantes. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Suscríbete a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos! Ya hemos revisado a casi todos los rivales que enfrentaremos en 2021. Y llegamos a la última parte de esta exhaustiva tarea que realicé para poderles traer el panorama completo de los equipos contra los que nos tocará jugar en esta nueva campaña. Una saga de 4 episodios imperdibles para cualquiera que sea fanático de los 49ers, pero también para quienes apoyan a todos estos rivales. En estos 4 episodios hay una guía completa de 14 equipos de la NFL, así que si le vas a los 49ers te encantarán estos episodios. Pero si conoces a alguien que le vaya a todos estos equipos, no dudes en recomendárselos para que vean más o menos cómo vienen armados para este 2021. Así que entremos de lleno a esta última parte y revisemos a los equipos que nos encontraremos en las semanas 2, 14 y 15 de la temporada regular en este 2021. Recordemos que los rivales de la nacional que enfrentaremos son por regla los contrincantes de nuestra conferencia que terminaron en el mismo lugar que nosotros dentro de sus divisiones, la temporada pasada. Es decir, enfrentaremos a Filadelfia y Atlanta porque al igual que San Francisco terminaron en el último lugar de sus respectivas divisiones. Y a los bengalíes porque la NFL determinó que la conferencia americana albergaría todos los juegos extra de esta temporada al ampliarse la campaña a 18 juegos. Y porque se determinó también que serán rivales interconferencia que se enfrentaron hace dos años. Por esta razón los bengalíes de Cincinnati nos recibirán en este 2021. Filadelfia Eagles Las águilas de Filadelfia son un equipo que tuvo muchos problemas en 2020 y aún así estuvieron peleando la división casi hasta el final. Pero bueno, pelear esa división no es como que lo más complicado del mundo. Pero veamos qué nos presentan las águilas en esta nueva temporada. Ofensiva La ofensiva 24 total de la NFL en 2020, ranqueados como la 28 por pase y la 9 por tierra. Las águilas están buscando balancear para este 2021 esta ofensiva porque a pesar de correr bien el balón, su ataque aéreo jamás pudo establecerse. Jalen Hurts entra en su segundo año y es la esperanza para las águilas y el daño que puede hacer con sus piernas junto a Miles Sanders seguirá manteniendo a los Eagles como una buena ofensiva terrestre. Pero tendremos que observar más de cerca al joven Hurts y lo que puede hacer con su brazo, pues en 2020 solo inició 4 juegos de los 15 en los que participó y consiguió 1,061 yardas, 6 touchdowns y 4 intercepciones. Aunque también corrió para 354 yardas y 3 touchdowns. La amenaza que puede ser Hurts, con más experiencia y más armas, podría poner a competir a Filadelfia con el Washington Football Team por el título de la división este año. Defensiva La diecinueveava total de la campaña pasada, 15 contra el pase y 23 contra la corrida. Una defensa con muchos problemas que permitió 26 puntos por partido. No hay mucho que decir de la unidad para este 2021, requiere ayuda, pues ser de las peores defensas jugando en una división tan floja es de preocupar para sus fanáticos. Sí, a pesar de que nos derrotaron la temporada pasada. Equipos especiales A pesar de que Pro Football Focus pudiera hacernos pensar que fue una buena unidad, la verdad es que las águilas sufrieron mucho con sus equipos especiales. Pues terminaron como la 20 en yardas de regreso de kickoff, la 18 en yardas de regreso de despeje, la 28 en porcentaje de goles de campo, la 17 en porcentaje de puntos extra. Además, la 15 tanto en yardas permitidas por devolución de despeje como en kickoff. Y aunque respeto muchísimo a Pro Football Focus y es una de mis principales fuentes cuando busco estadísticas, esta vez no tengo idea cómo los pudieron rankear en tercer lugar de toda la liga. Coacheo La limpia no se hizo esperar ante los pobres resultados de las águilas en 2020 y la cabeza de Doug Peterson cayó. Ahora toma las riendas Nick Sirianni como el head coach del equipo. El coordinador defensivo Jim Schwartz también se fue y toma su lugar, Jonathan Gannon. Y con ellos llegan nombres como Shane Station como coordinador ofensivo o Jamal Singleton como entrenador de corredores y entrenador en jefe asistente. El staff de coacheo de Filadelfia está completamente renovado y buscan construir un nuevo proyecto. Pérdidas Completa renovación también en este aspecto para las águilas, que pierden a Carson Wentz, quien en su momento era la pieza sobre la que construirían al equipo. Con él se van Alson Jeffrey, Deshawn Jackson, Marquise Goodwin, Rodney McClubb y en total más de 15 jugadores que han tomado nuevos caminos. Lo de Filadelfia es una franca reconstrucción desde cero para esta temporada. Adiciones En agencia libre buscaron fortalecer su endeble defensiva y trajeron de Washington al edge Ryan Kerrigan, al safety Anthony Harris de los Vikings, también de los Vikings al linebacker Eric Wilson, al safety de los Buccaneers Andrew Adams y de los jaguares al cornerback Josh Scott. Algunos agentes más a la ofensiva, pero su primer movimiento fue fortalecer a la defensiva. Draft Nueve selecciones para las águilas en 2021 buscan construir este proyecto y en el caso del draft, la defensa fue también su gran prioridad, aunque no así sus primeras selecciones. Pues al igual que en 2020 cuando tomaron con su primer ronda al receptor abierto Jalen Rigor, en este 2021 se fueron por el receptor de Alabama, DeBonta Smith, y con su segundo pick, el centro también de Alabama, Landon Dickerson. Fue hasta la quinta ronda con su pick 150 que tomaron al corredor de Memphis, Kenneth Gainwell. Los seis picks restantes fueron defensivos. El tackle defensivo de Louisiana Tech, Milton Williams, el esquinero de Texas Tech, Zegmar Thurston, el tackle defensivo Marlon Tipulotu de USC, el ala defensiva Taron Jackson de Carolina, el safety Jacobi Stevens de LSU, y el linebacker Patrick Johnson de Tulane. Una clase muy nutrida que se inclina por piezas claves a la ofensiva, pero que busca nutrir sobre todo a su defensiva. Conclusión Las Águilas de Filadelfia están en un franco proceso de reconstrucción prácticamente desde cero. No tienen una base veterana y el staff de coacheo está casi completamente renovado. Todo se irá construyendo alrededor de Jalen Hurts, y tardará este proceso en empezar a ver la luz si es que la llegan a ver. El juego contra los 49 se da en la semana 2, en Filadelfia, y para los 49ers es una victoria que se habrá revancha después de la inesperada derrota en 2020. Los 49ers llegarán muy sólidos en el arranque de la campaña, y Filadelfia apenas estará intentando saber a qué jugarán en 2021. Una victoria casi cantada para los 49ers. Cincinnati Bengals Uno de los peores equipos en 2020 con tan solo 4 victorias y sotaneros del norte de la americana, con su flamante primera ronda global ganador del Heisman del 2019, Joe Burrow. Mostró flashazos en donde se pudo ver que con un equipo más armado podría hacer cosas grandes. Sin embargo, un desgarre de ligamento cruzado en la rodilla dio fin a su temporada en la semana 11. Su rehabilitación va muy bien según diversos reportes, pero veamos además de Joe Burrow recuperado, que más presentan los alguna vez rivales de los 49ers en Super Bowl, los Cincinnati Bengals. Ofensiva Esta ofensiva terminó como la 29 general, la 27 por pase y la 24 por tierra. Apenas lograron producir 19.4 puntos por encuentro y en una división con los cuervos, los cafés y los acereros, eso fue una pesadilla para Cincinnati. El reto para los Bengals este offseason fue darle protección a Burrow y ponerle armas al menos para empezar a apuntalar algo y producir más puntos si es que no quieren repetir la dosis. Defensiva A la defensa no fue tan diferente. Terminaron con la 26 general, la 19 contra el pase y la 29 contra la corrida, permitiendo 26.5 puntos por encuentro y 390 yardas también por partido. Cuentan con uno de los mejores cazadores de cabeza en su ala defensiva, Trey Hendrickson, quien terminó 2020 empatado en segundo lugar con Aaron Donald y sus 13.5 capturas. Pero no hay más, la defensa es muy endeble y necesitan mucha ayuda en todas sus líneas. Equipos especiales La unidad de equipos especiales de los bengalíes estuvo dentro de las 5 mejores en 2020. Recuerden que los equipos especiales no son poca cosa, son unidades que te pueden cambiar un encuentro en cualquier momento y lo de Cincinnati fue notable en 2020. Brandon Wilson, su regresador de patadas, fue de lo mejor en la NFL y este año seguro volverá a correr como loco por todos lados. El tema es el del pateador, pues entre Randy Bullock y Austin Shaver terminaron la temporada, pero los bengals gastaron una quinta ronda en este draft para atraer un pateador, lo cual es indicativo de que no tienen un titular confiable. Veremos si esta unidad mejora o cae con estos movimientos. Coacheo Zach Taylor entra en su segunda temporada como head coach y con la difícil misión de cambiarle la cara a los bengalíes. Y se rodea de experiencia al tener como coordinador ofensivo a Brian Callahan, a Lowe Anarumo como coordinador defensivo y Darren Simmons como coordinador de equipos especiales y entrenador en jefe asistente, aunque también algunos elementos con uno o dos años de experiencia. De esta forma el staff de los bengals busca unir experiencia y frescura para guiar a este equipo en esta nueva etapa. Pérdidas Su receptor AJ Green se fue a los Cardinals, así como su corredor Giovanni Bernard, quien emigró a los Buccaneers. Sean Williams, John Rhodes, Bobby Hart, William Jackson, como lo más sonado, pero en total perdieron 15 elementos, buscando hacer espacio en el tope salarial y construir con gente joven. Adiciones Solo por mencionar a Trent Taylor, nuestro ex wide receiver, pero en general los bengals no hicieron mucho en la agencia libre. Tal vez Riley Reeve, el tackle izquierdo de Minnesota, y Ricardo Allen, el safety de los Falcons, pero nada trascendental. Draft Aquí fue donde se pusieron a trabajar los bengalíes y con 10 selecciones fortalecieron su ofensiva. Y el pass rush De entrada, Jamar Chase, de LSU, será un arma que le ayudará muchísimo a Burrow. El liniero ofensivo Jackson Carman, de Clemson, para protegerlo. De Ante Smith, otro liniero ofensivo, para lo mismo. Y Trey Hill, un liniero más, fue prioridad a la ofensiva. Además del corredor Chris Evans, de Michigan, para fortalecer el ataque. Pero la defensiva se armó bien, con el Edge, de Texas, Joseph Osai, el ala defensiva Cameron Sample, de Tulane, el ala defensiva de LSU, Tyler Shelvin, y otro ala defensiva, Wyatt Hubert, de Kansas State. Además, cuando tienes 10 rondas de draft, te puedes dar ciertos lujos, como seleccionar al pateador Evan McPherson de los Gators de Florida. El camino de los Bengals es claro, reconstrucción profunda, y me parece que esta clase de draft fue de 10 para los de Cincinnati. Conclusión Los bengalíes no están muertos. Llevan varias temporadas agonizando, pero parece que lo peor ya pasó. Con Burrow al 100% y un equipo nutrido de sangre nueva y talentosa, lo de los Bengals es cuestión de tiempo. No este 2021, o al menos yo no los veo ganando mucho esta temporada, pero sí que han sentado las bases de un equipo que podría verse en ascenso en un par de años. Los 49 los enfrentaremos en la semana 14, en un juego que en el papel es sencillo, pero peligroso, porque los equipos a esas alturas de la temporada, que no tienen nada que perder, juegan sin miedo, y con tanto novato, todos se quieren mostrar. Los 49 no deberían tener dificultades de llevarse una W en Cincinnati, pero confiarse en ese punto podría ser un error garrafal para San Francisco. Atlanta Falcons Atlanta ha dejado ir a quien por años fue el arma aérea más peligrosa no solo de los Falcons, sino de la NFL, quien se codeaba en las alturas con Larry Pritchard, de Andre Hopkins y Michael Thomas. Los Falcons han entrado en el inevitable cambio de generación y reconstrucción. Aquellos años de ser un equipo temible y considerar Atlanta como una de las aduanas más duras de la NFL, ha terminado. Así que veamos el estado de esta franquicia para 2021. Ofensiva 18 general, 5 por aire y 27 por tierra. Una ofensiva gris que siguió brillando en 2020, por pase a pesar de la edad de Matt Ryan y aún con Julio Jones. Pero esos tiempos terminaron. El ataque terrestre es muy malo y Ryan al parecer busca salir de Atlanta. La salida de Alex Mack debilita a la línea ofensiva y no veo cómo puedan caminar ofensivamente en 2021, toda vez que tuvieron cambio de head coach, incluso antes de que terminara la campaña pasada. La misión de Atlanta ofensivamente este año es al menos no bajar su producción de 24.8 puntos por partido y que Ryan de quedarse puede igualar las casi 4.600 yardas de la temporada pasada. De otra forma, estarán en muchos aprietos. Defensiva 29 general, la sexta contra la corrida, pero la peor contra el pase. Así de contrastante la defensa de los halcones negros. Una defensa que permitió casi 300 yardas por la vía aérea y 26 puntos en total por encuentro. Para nada es una defensa que pueda competir ni siquiera en su división, donde fueron sotaneros el año pasado. Dante Fowler Jr., Duron Harmon y Barkebius Mingu de lo más rescatable de la unidad, pero tendrán muchos problemas que resolver en esta nueva campaña. Equipos especiales De las peores unidades de la NFL, solamente promediaron 20 yardas en regreso de kickoff y 8.9 yardas en despejes, quitando la patada contra Kansas City de John Gukwu. Este pateador es bueno y podría seguir creciendo en 2021. Sterling Hovrichter no tuvo una mala temporada de novato despejando balones, pero la principal adición a esta unidad es Corridal Patterson, uno de los mejores regresadores de kickoff de la liga. Esto podría darles mejores posiciones de balón a los Falcons, o al menos será divertido ver qué puede hacer en Atlanta. Una unidad que promete mejorar, pero aún está por verse. Coacheo Arthur Smith toma las riendas de Atlanta después de que se acabara el proyecto de Dan Quinn. Smith fue coordinador ofensivo de los Titans las dos temporadas pasadas y los tuvo como los mejores en zona roja, los quintos en puntos por juego con 27.9, además del segundo mejor ataque terrestre con 153.3 yardas por partido. Su coordinador defensivo, Dean Pease, es un viejo lobo de mar, y Dave Bragón, quien viene de Chicago después de ser el coach de mariscal de ese campo, se convierte en el coordinador ofensivo. Pero este movimiento no me pareció el adecuado para Atlanta, aunque supongo que Smith seguirá en gran parte llevando las riendas de la ofensiva. En general, un staff de coacheo experimentado, y hasta con una mujer subdirectora de operaciones de coacheo. Pérdidas Julia Jones es la pérdida más dolorosa de Atlanta, por lo que significa un arma así para cualquier ofensiva. Además de su centro, Alex Mack, que afortunadamente ahora está con San Francisco. El safety Ricardo Allen a los Bengals, el safety Keanu Neal a los Cowboys, y Darquise Denard, su esquinero a los Cardinals. Estas serían las bajas más sensibles de Atlanta en lo que ha sido el offseason de los Falcons, y aún estamos a la espera de que algo pudiera pasar con Matt Ryan. Adiciones Corradel Patterson es una gran adición para Atlanta. También llegaron el safety Duron Harmon, el corredor Mike Davis, el edge McEvius Mingo, Jonathan Bullard, el lineero defensivo de los Seahawks, y Brandon Copland, el linebacker de los Patriotas, como las adiciones más importantes para los halcones negros. Draft Los Falcons hicieron un muy, muy buen draft, y empezaron llevándose al mejor ofensivo disponible en el ala cerrada de los Gators, Kyle Pitts. Y con nueve rondas, esto fue lo demás que seleccionaron. Segunda ronda, pick número 40, Richie Grant, safety de UCF. Tercera ronda, pick número 68, Jalen Mayfield, tackle ofensivo de Michigan. Cuarta ronda, pick número 108, Darren Hall, esquinero de San Diego State. Ronda 4, pick número 114, Drew Dalman, centro de Stanford. Ronda 5, pick número 148, Taquan Graham, tackle defensivo de Texas. Ronda 5, pick número 182, Ade Ogundegi, a la defensiva de Notre Dame. Ronda 5, pick número 183, Avery Williams, esquinero de Boise State. Y en la sexta ronda con el pick número 187, Frank Darby, receptor abierto de Arizona State. Cinco defensivos y cuatro ofensivos el balance final, y una clase que nutre al equipo en demasía. Conclusión Los halcones negros de Atlanta en el mejor de los casos podrán mantener un buen ataque aéreo si siguen contando con Matt Ryan, y esto podría llevarlos a ganar algunos juegos. Traer dos esquineros y un safety en el draft, además de dos linieros defensivos, fueron movimientos muy necesarios. Kyle Pitts ayudará mucho a Ryan, pero dudo que el centro novato Drew Dalman pueda hacer lo que hacía Alex Mack. Y sin Julio Jones, la ofensiva pierde mucha profundidad. En la semana 15 visitar San Francisco no será para nada el escenario idóneo para los Falcons, y veo muy complicado que salgan vivos de Santa Clara, California. Pero al igual que en 2019, los 49ers no pueden dejar ir un partido como estos a esas alturas de la temporada, pero con Matt Ryan en los controles, todo puede pasar. No hay mucho que decir desde mi perspectiva, ninguno de estos juegos se puede perder. Los tres equipos están en reconstrucción, y para los 49ers haber terminado en el fondo de la división el año pasado, es un regalo en este, porque nos presentan este tipo de rivales. Jugando a tope, son tres victorias en la bolsa para San Francisco, sin lugar a dudas. Y llegamos al final de una emisión más de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Y no se olviden del contenido nuevo en este año de Canal 49, los días lunes el podcast, los jueves el Canal 49, y los días sábados las simulaciones. Ya saben que la semana pasada algo pasó por ahí y no me dejó subirlo a YouTube, pero esta semana para el juego contra titanes. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben. ¡Juego, Tigers!